Las prepas militarizadas son resultado de un trabajo transversal de gobierno del Estado, como una opción para los jóvenes que estén interesados en una formación con valores, pero también que pueda ser un semillero para nuestros cuerpos policíacos, tanto municipales como estatales. El Bachillerato Vivalente Militarizado Batallón Primer Ligero, vamos a iniciar dos planteles, uno en León, en la Colonia 10 de Mayo, y otro en Irapuato, en la Colonia Las Alamedas. Todos los trámites, al igual que los estudios, son totalmente gratuitos. Queremos promover liderazgos positivos. Amigas y amigos, los invito a seguir apoyando a nuestros jóvenes, a darles más espacios, a incluirlos en el desarrollo, porque los jóvenes son la grandeza de Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.